Amigos, inició la Feria del Libro. Uno de los importantes expositores es la ciudad, la municipalidad de Fray Luis Beltrán y por supuesto la presencia de la Subsecretaría de Cultura. Estamos con la... bueno, agradecemos mucho la presencia de Liliana Canut, que es la intendente de la ciudad de Fray Luis Beltrán y también la presencia de Daniel Galeano, que es el Subsecretario de Cultura. No sé a quién preguntar primero, pero... Como vos quieras. Liliana, ¿contenta con esta presentación, con esta participación? Feliz, es la segunda vez que participamos como ciudad de Fray Luis Beltrán, que tenemos un stand acá, pero hoy más que feliz y orgullosa porque pudimos traer a nuestra orquesta de cuerdas infantil, que es un orgullo realmente, donde hay 35 chicos que tocan el violín, el contrabajo, el chelo... Y bueno, fue un espectáculo hermosísimo, emotivo y como intendente, ¿qué te puedo decir? Un orgullo para toda la ciudad, no solamente para mí. La verdad, estuvimos presentes en el acto y pudimos disfrutar de estos niños músicos y de la directora, por supuesto. Realmente nos sorprendimos, nos queremos felicitar, ha prestigiado la feria, ha prestigiado el acto inaugural y nos ha emocionado ver lo que se puede hacer con ganas, con apoyo municipal, por supuesto, pero sobre todo con ganas de trabajar. Así que, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Daniel, por la orquesta, justamente. Sí, sí, la orquesta es un proyecto que tuvimos, que nos presenta la profesora de violín, nosotros la habíamos contratado para que trabaje con adultos, y ella tenía este proyecto, ella es alemana, y vino a este país a trabajar con la gente de escasos recursos, los marginales, y ella tenía este proyecto de trabajo, que es a nivel nacional y provincial, que es una creación de las orquestas de cuerdas. Bueno, empezamos el trámite en Nación, el trámite es bastante complicado porque tenemos que conseguir la escuela de más bajos recursos, con mayor problemática de inserción escolar. Bueno, una vez que conseguimos la escuela, el problema más grande genera en el pago de las horas, cátedra, los docentes, que no es poco, pero aquí se entusiasmó la señora intendenta y gracias a Dios pudimos concretar ese pago de horas, que es el meollo de la cuestión. Y Nación, bueno, nos dio la anuencia y con la venida del instrumento, que nunca llegaron los instrumentos. Los instrumentos son producto del esfuerzo de los profesores, de los padres, de los chicos, y de algunas empresas que se nos dan, nos están colaborando. Necesitamos un instrumento más, que es el más grande y el más caro, el con trabajo que lo vamos a conseguir. Bueno, orgulloso de este trabajo, porque es un trabajo en conjunto. También no tenemos que olvidarnos de la escuela 1014, que es una escuela con problemas y que se tuvo que amoldar a nuestro trabajo, porque son espacios que ocupamos tres veces por semana en la escuela. Muy bien. Daniel, o Liliana, cuéntenme qué van a presentar durante estos cuatro días acá en la Feria del Libro. Bueno, lo que presentamos es los grupos de escritores de Beltrán, APEBEL, que trabajan dos veces por semana en la Casa de la Cultura. Una vez tienen un taller de adultos mayores de lectoescritura. Y otro día de la semana se reúnen para hacer actividades culturales que generan ellos mismos. Y han hecho un trabajo muy lindo, muy innovador, que se puede ver, que son poemas ilustrados con los alumnos de fotografía de la Casa de la Cultura. Y se generó un lindo trabajo en conjunto y esto es lo que estamos presentando hoy. Y nosotros también vamos a presentar, antes del fin de año, la primera antología poética de Fray Luis Beltrán. Bien. Que ya estamos en la impresión, ya están en los finales de la impresión. Y bueno, vamos a hacer una linda presentación. Y esto también es un proyecto de este grupo de escritores Beltrán. Que formaron una asociación justamente de escritores. ¿Ya hay una asociación? APEBEL, que es una asociación de escritores donde ya han hecho encuentros de escritores de toda la región. Y que han venido de otras provincias también. Se hicieron dos encuentros. Realmente es muy importante y la gente lo agradece. Porque no lo pueden ver en todas las localidades, en todos los municipios, comunas. Y bueno, Beltrán, justamente con este trabajo que apostamos desde el comienzo a la cultura. Y va creciendo día a día. Hoy contamos con talleres que 600 y pico de alumnos tenemos en los distintos talleres. Y cinco asociaciones. Así que realmente un orgullo. Beltrán apuesta, pero a full a la cultura y se están viendo los frutos. Muchas gracias Liliana Canut, intendente de Flavio Beltrán. Muchas gracias Daniel Galeano. Tenemos que despejar la zona que hay muchas escuelas esperando para que terminemos las notas. Como ustedes saben, soy periodista, soy titular de nuevaregion.com. Estamos haciendo esta nota periodística. Pero también soy parte de la organización de la Feria del Libro. Por lo cual los felicito nuevamente. Les agradezco la presencia en nombre de toda la comisión. Y bueno, a trabajar y a difundir la cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con ustedes Gabriel Gómez Fiori para nuevaregion.com. Y para Prensa de la Feria del Libro Regional 2015. Gracias.